A continuación, Manolo nos trae el verdadero significado de los emoticones. ¿Cómo está esto, mi querido Manolo? Pues sí, Nacho, la verdad es que cuando chateamos por WhatsApp, todos amamos los emojis, ¿no? Pero fíjate que no todos saben en realidad lo que significan. Por ejemplo, el potro cada rato manda el de berenjena. Pensaba que era un pepino que no había madurado bien. O sea, no sabe bien la gente. Sí, tienes razón, hay una desinformación, hay este... No se sabe, entonces por eso esta mañana... Tecnios al respecto. Pues queremos conocer el verdadero significado de algunos emoticones, como este que tenemos aquí al lado. A ver. El emoji de político mexicano que sí cumple sus promesas de campaña. ¿Qué? El emoji de un político mexicano que sí cumple sus promesas de campaña. Sí, exacto. ¿Un unicornio? Ajá, Nacho. ¿Pero qué tiene que ver eso con un político que cumple lo que promete en campaña? Pues sí, Nacho. Además, los unicornios no existen, Manolo. Ni los políticos mexicanos que cumplen sus promesas de campaña. Vamos con otro, Nacho. Vamos con otro. Mira, este es el emoji que originalmente habían hecho para Sarita, la hija menor de José José. Cuando le preguntaba a sus hermanos dónde estaba su papá, ¿no? ¿Oye, tu papá? ¿Oye, tu papá? ¿Onta, papá? No sé. ¿No? Oye, ¿y el predial? ¿Onta, no? Ese es el de Sarita. Y justo ayer salió esta otra combinación. A ver. Aquí está Sarita, pero levantando las manos con los hermanos después de su reconciliación. Ay, qué bonito momento. Y se ha abrazado. Aquí tenemos la imagen real, mía. Vamos a verla. Qué hermoso. Qué hermoso. Mira, hasta su mamá me dice, cuando me estoy peleando con mis hermanos y llega mi mamá. Ay, no, no estaba pasando nada, mami. Estábamos haciendo unos emoticones que dijo Manolo en la televisión. Siguiente combinación. Tenemos otro, mira, esta es una combinación, este, de cámara de video, dinosaurio y trenécito. Ah, caray. Que juntos ejemplifican a Manuel Bartlett en el chacaleo cuando le preguntan sobre las propiedades que no declaró. Ah, claro. Está el, pues está el chucu, 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 chucu. Y este, pues un puspirinosáurico. Sí, cómo no. Tenemos uno, el último. Este es más complejo. A ver si latinan, porque está difícil. Mira, es un muñequito corriendo, dinero, un taxi, un avión, diferentes billetes de otros países del mundo, el mar, un policía de Inglaterra. ¿Qué crees que significa, Nacho? ¿Qué significará? Ya sé. ¿Qué? Cuando estás dispuesto a cooperar en una investigación por desvío de fondos ya que no tienes nada que temer. Exactamente. Perfectamente bien contestado. Nacho. Perfectamente bien contestado. Lo hice perfecto, ¿verdad? Muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias, Manolo. Gracias, Nacho. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.